No funciona el elevador, voy a intentar... ¡Ay, qué es eso! ¡Madre de Dios, hermoso! ¡Hey, hey, bellosas! El día de hoy he venido a un hotel un tanto humilde y supuestamente las cosas se ponen un poco turbias más adelante. Hola, gracias por escoger el Gloom Hotel. Esperemos que tenga una maravillosa estadía. No creo que esta estadía sea tan maravillosa. Tomen sus llaves del escritorio para entrar a sus habitaciones. Este hotel está un poco como... malo, ¿no? Como de baja calidad, baja categoría. Permitimos un máximo de dos personas por habitación. Tenemos una cama extra, pero esta está siendo usada por otra familia. ¿Cómo? ¿Cómo así? Bueno, vamos a tomar una llave, ¿no? ¿Gual puedo tomar? 301... Eh, no pisen las llaves, amigos, que si bien estamos en un hotel humilde no tienen por qué estar arriba de la mesa de la recepcionista. Vamos a tomar esta, ¿no? La 301. ¿Me puedo ir por el elevador o por las escaleras? Creo que voy a ir por las escaleras. Me da un poco de miedo. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Un gatito? ¿Hay un gatito en la recepción? Por lo menos. Se nota que este hotel es de baja calidad, ¿no? No me alcanzaba el presupuesto para un hotel mejor. Pero voy a subir por las escaleras. Lo más importante es que no nos pase nada malo y que no nos aparezca el chamuco, ¿no? Ok, aquí tenemos el piso número 2. Yo creo que soy el 3, ¿no? Sí, dice 3. Vamos al piso 3, que sería el que viene ahora. ¡Ahí está! Aquí debe estar mi habitación. Y soy la 301. Vamos a ver... 300... ¡Oh! Acabo de aconseguir mi habitación. ¿Aquí hay otra? Sí. Pero vamos a entrar a esta, amigos. ¡Bien! ¡Lo hemos logrado! ¡He entrado a mi habitación! Pero ¿qué clase de habitación tengo acá, chicos? La cama parece un bloque. Esto... Ni siquiera hay televisor. No hay ventiladores. Este es peor que un hotel de Latinoamérica. No, parece una cárcel. Por lo menos tengo vista al cielo, ¿no? Porque aquí no se ve más nada. Al cielo. No tiene ni piscinas este hotel. ¿Y ahora? ¡Uy! ¿Qué haces aquí, amigo? ¿Que no sabes que esta habitación es mía? ¿Cómo que hola? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¡No! Va, encima me meten un extraño a la habitación. ¿Cómo voy a dormir aquí en modo seguro? Me puede robar hasta mis cosas. ¿Qué pasó ahora? Es de noche. ¿Y está nevando? ¿Que acaso es año nuevo? Uh, parece que sí. Parece que estamos en fiestas navideñas. ¡Amigo! ¡Amigo! Esta habitación es mía. Miren lo que dice el boleto. 301. Anda, vete a tu habitación. Esta es la 301. No puede estar aquí. ¡Hay un intruso en mi habitación! ¿Y esto? Ah, por... ¡Amigo! ¡Qué exceso de confianza! No me dejan ni siquiera ir al baño. Me voy indignada. Bueno, voy a dormir. Para olvidar todo lo que está sucediendo. Solo quiero que pase rápido la noche. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que suena? ¿Atención? ¡Reporte de emergencia! ¿Qué? ¿Tengo que salir de aquí inmediatamente? ¿Tengo que salir de aquí inmediatamente? ¿Qué? Un anuncio de emergencia. Ahí sé que tenemos que salir de aquí rápido, pero no sé qué ocurre. ¡Atención, por favor! ¿Qué pasa? ¡Corran todos, chicos! Tenemos que salir de atrás. No sé qué está ocurriendo. Porque siempre me persigue la desgracia. ¡No! Las escaleras están rotas. No podemos ir por las escaleras. Tenemos que buscar otra salida. ¿Será por el elevador? Vamos a presionar aquí. ¡Vengan! Tenemos que irnos por el elevador. ¿Qué está pasando? Tengo miedo. No funciona el elevador. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Madre de Dios! ¡Hermoso! ¡Oy, corra! ¿Vieron lo que había en la puerta? ¿Vieron lo que había en la puerta? ¿O fue mi imaginación? No pudimos evacuar el edificio con esta neblina. ¿Qué ocurre? Yo me quedé atascada acá. Parece que los demás lograron bajar. Pero yo no puedo. Posiblemente fue un simulacro o una falsa alarma. Supongo que deberíamos volver a nuestras habitaciones. Ok, ok. Parece ser que no podemos salir del hotel port porque está nevando muy fuerte. Y tenemos que quedarnos aquí. Pero yo vi algo en la puerta. Las escaleras parecen estar dañadas por algo. No podemos subir. A no ser que tomen el elevador. Ok, mis compañeros sí lograron bajar. Pero yo no. ¿Qué está pasando aquí? Tengo miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahora? Suena un poco como a sonidos raros. ¿Viste eso? Yo vi algo en la puerta. Yo vi algo en la puerta. Es que mis compañeros están en el piso de abajo. Me quedé atrapada aquí. Tengo miedo. No funciona el elevador. Ok. Esto se está poniendo muy peligroso. Debemos permanecer juntos. Vayamos a la habitación 403. ¿Cómo les digo que no puedo subir, amigos? Estoy atascada en la habitación 300. Uy. Ay. Logranos subir. Pero esta no es. Esta es la 300. Vengan. Vengan. Es la 300. Ay, no me hacen caso. Me voy yo entonces. Adiós. Buena música, ¿no? Por lo menos algo tendría que salir en este cochinotel. Este cochinotel no tiene ni siquiera una estrella. Llegué a la habitación 4. Y mis compañeros se quedaron en la otra. Ok. Tengo que ir a la pieza. O sea, al cuarto 403. 401. Es que tengo miedo que me aparezca esa cosa rara que me apareció antes. Vamos. 403. Esta es la habitación. Pero no puedo pasar. ¿Por qué no puedo pasar? Uh. No sé qué pasó. Este juego está raro. Me está teletransportando. Ahora estamos en una habitación con mucha gente. ¿Cómo vamos a dormir aquí todos amuñuñados? ¿Se fueron todos a acostar? Yo no me voy a acostar en esa cama. Hay demasiada gente. Ni siquiera sé si se fueron a bañar o no. Uy, ¿qué hago? ¡Sáquenme de aquí, wey! Llévenme a mi casa. Este trae una cochinada. Estoy decepcionada con el servicio. Voy a ir al baño, por lo menos. ¿Puedo ir al baño? Miren. Por lo menos puedo verme en el espejo, ¿no? ¿Qué está sucediendo acá? ¡Me sacaron del baño! La puerta. Uh, ¿me conoce? Hola, nos dirigimos hacia la salida cuando los vimos regresar a sus habitaciones. Uh, estos son... Estos son huéspedes. Cuidado, déjenme ver. Déjenme ver. Es que hay mucha gente. No me dejan ni ver. Ok, vamos a ver qué dice. La alarma parece haberse detenido. ¿Tienen ni idea de lo que se trata? Uh, es una familia que también está hospedada. Sí, hay un monstruo aterrador deambulando por el hotel. Tienen que escapar de aquí porque yo también lo vi con mis propios ojos. No quiero escuchar otro chiste sarcástico ahora mismo. Todos estamos cansados y mi familia tiene un día agotador. Oh, no nos quieren creer. No nos quieren creer que íbamos al chamuco. Si nos disculpan regresaremos a nuestras habitaciones. Bueno, señor, vayas a su habitación. Pero yo ya le admití que este hotel está horrible. Miren eso. Estamos como demasiada gente que han muñuñado. Ni siquiera me dejaron hablar con el vecino. No nos quieren creer que íbamos al chamuco. Y era un padre de familia. Estaban su mujer y sus cuatro hijos. ¿Y ahora qué hacen? No sé, ¿se van a meter todos en el baño? No sé cómo vamos a sobrevivir una noche aquí todos juntos. Ni siquiera entramos todos en la cama. Pero voy a intentar acostarme, ¿no? Para ahorrar un poco de energía. A ver, voy a dormir aquí. No se me acerquen, no se me acerquen. Voy a ponerme aquí. No puedo dormir. Hay chinches y garrapatas en esa cama. Y aparte hay mucha gente. Voy a intentar dormir acá. ¿Será que así puedo pasar la noche, amigos? ¿Será que mañana voy a poder salir de este hotel? Necesitamos averiguar qué hacer. Ese monstruo está acechando y no podemos dejarlo libre. Había un teléfono en la recepción. Si lo alcanzamos, podemos llamar a un rescate. Vamos a llamar a la policía por el monstruo. Solo tenemos que ir a la recepción. Pero supongo que no podemos ir por las escaleras. Porque habían como agujeros y cosas así. Vamos a ir al elevador. Ok, ya entiendo. Ya entiendo. Vamos a irnos al elevador, amigos. 20.000 personas en un elevador. Esto está peor que mi colegio. En un salón hay como 50 alumnos. Ok, vamos a... ¡Qué música tan horrible! Esta es una experiencia muy mala que estoy pasando acá. ¿Qué se hizo? ¿Se apagaron las luces? ¿Qué ocurre? Tengo miedo. Sáqueme de aquí, güey. Sáqueme de aquí, güey. ¿Qué se hizo? ¿Un pasillo rojo? ¿Qué ocurre ahí? Yo me voy de acá. ¿Puedo dejarlos y irme a otro piso? ¿Puedo irme a otro piso? No, el elevador no funciona. Parece una especie de piso secreto. Justo debajo del hotel. ¡Wow! Salgamos de aquí pronto. Ese monstruo podría aparecer aquí. ¡No! ¡Tenemos que ir rápido! ¡Ayuda! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Hay mucha gente. Ok, vamos rápido. Todos sobrevivan. ¡Me siguen! ¡Me están atacando, güey! ¡Me siguen! ¡Corre, corre, corre! No sé qué me está atacando, pero estoy perdiendo mucha vida. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Salten! ¡Que nos están siguiendo! Uy, pude librarme, pero casi perdí toda mi vida. ¿Quién nos está siguiendo? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Tenemos que escapar! ¡No, ya vale, madre! No tenemos que tocar el suelo, ¿ok? La vez pasada perdí porque toqué el suelo y parece que te va quitando mucha vida. Así que vamos a saltar con calma. ¡Rápido! Uy, parece que una compañera tocó el suelo. No creo que sobreviva. ¡Oh, rápido, por aquí! ¡Salto! ¡Bien! ¡Rápido, corre, corre, corre! Este es por tiempo. Nos está siguiendo como un fuego, no sé, como un líquido negro que está atacando todo el hotel, como que lo está absorbiendo. ¡Rápido, por aquí! ¡Salta! Y miren esas letras en el piso. Son como símbolos malignos o algo así. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Miren, ahí viene! ¿Ven eso? ¡Se está tomando todo el hotel! ¡Es como un líquido negro! ¡Rápido, álvanme las puertas! Ahora sí, me voy a escapar. ¡Rápido, corre, corre, corre! ¿Dónde están mis compañeras? ¿La 245? ¿Dónde están mis compañeras? ¿No vienen? ¡No! ¡Uy! ¡Lo viene a pasar! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿La recepcionista? ¿Es en serio? ¡No! ¡Es fardo! ¿Qué está sucediendo acá? No puedo con tanto. Necesitamos subir a la recepción y llamar para conseguir ayuda. Sí, tenemos que llamar a la policía. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Se quedó yo sola. Y estoy aquí con la recepcionista que se le fue con el chamuco. Salgamos de aquí. ¿Será que puedo encontrar alguna llave? Vamos a buscar. ¡Tengo miedo! Estoy yo sola. ¿Qué fue eso? ¿Escucharon eso? ¡Uh! ¿Sabe que estamos aquí? Suban por las escaleras. Vale, aquí hay unas escaleras que salieron casualmente. ¿Pero ahora dónde tengo que ir? ¡Uy! Esto se está poniendo returbio, amigos. Returbio. ¿Por qué siempre me pasan cosas malas? Creo que ya casi volvimos. ¡Uh! Este debe ser el elevador. El elevador que nos va a llevar a la recepción. Pero todavía no puedo pasar por alguna extraña razón. ¡Ahí se abrió! Vamos rápido. ¡Ya! Espero que nos lleve directo a la recepción, ¿no? Tenemos que presionar aquí. Y esperar que se cierren las puertas. ¡Uy! Eso estuvo súper de locos. ¿Y ahora? ¿Será que lograremos escapar o no? ¿Qué dice en el chat? Ok. ¿Ahora qué dice? Rápido. Vayan al teléfono para conseguir ayuda. Ok. Vamos a ir al teléfono. Vamos a marcar. Y nos vamos a ir aquí lo más rápido posible. Porque este hotel está como que endemoniado. Como que tiene una cosa rara. Llegamos a la recepción. ¿Dónde está el teléfono? Aquí está el teléfono. Vamos a llamar a la policía. ¿Estamos? ¡Aló, policía! La ayuda está en camino. ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira la policía! Ya van a poder salvarnos. Ya vamos a poder escapar de aquí. Esperen un momento. ¿Y esto? ¿Esto no estaba así? ¿La nieve llegó hasta arriba? ¿Y cómo vamos a salir de acá? ¡Hay demasiada nieve! Si subimos al techo, vamos a poder ser rescatados por un helicóptero. ¡Oh! Tenemos que ir como a la azotea, ¿no? Del edificio, a la terraza. Vamos a irnos por el elevador, amigos. Bien. Ahora marcamos... Se supone que el R, ¿no? ¿El R nos llevará arriba? Vamos a hacer clic acá. ¡Bien! Esperemos que nos lleve directo y que no nos pase nada malo. ¡Vamos! ¡Ya queda poco! ¡Ya vamos a poder escapar! Solo tenemos que mantener la calma, amigos. ¿Qué es eso? ¿Por qué se están apagando las luces? ¿Será idea mía? ¿Será mi imaginación? ¡No! ¡No otra vez! ¡No! Nos está volviendo a atacar el chamuco, parece. El monstruo del hotel está volviendo a atacarnos. El elevador está completamente atascado. ¡No puede ser! ¿Y ahora cómo vamos a salir de aquí si estoy yo sola? ¿Cómo puedo salir del elevador? Tengo que buscar una salida rápido. Porque si no es fardo. ¿Qué? ¿Hasta aquí llegué? ¿Qué puedo hacer, amigos? ¿Tiene alguna solución? Si subimos por el hueco del elevador, todavía podremos lograrlo. ¿Pero qué hueco? ¿Hay algún hueco acá? No veo ningún hueco para poder escapar. ¡Oh! ¡Miren! Salió de la nada. Pero bueno, está bien. Me va a salvar esto. ¿Y ahora? Tengo que subir, ¿no? ¿Y por qué suena la música de suspenso? No me digas que va a volver a salir. ¡Oh! ¡Líquido negro! No tenemos que tocar eso, seguro. A ver, rápido, rápido, rápido. ¡Avanza! ¡Avanza! Creo que se está comiendo todo el hotel ese líquido negro. Y quiere comernos a nosotros también. ¡Rápido, avanza! ¡Salto! ¡Uy! ¡La puerta se cierra! ¡Uh! Eso estuvo cerca. Casi, casi muero ahí. Pero... ¿Qué se hizo? ¿Había otro camino arriba? ¡Miren! ¡Miren cómo va subiendo eso negro! Es que no sé qué sea eso. Será el monstruo que se está comiendo todo el hotel. ¿Qué creen ustedes? ¡Wow! Llegó hasta arriba. Casi llegó hasta ahí. ¡Wow! Lo logré. Pero ahora... ¿Dónde estoy? La salida del techo parece estar cerrada. ¡Oh! Esta es la salida. Cierto. No podemos escapar ahora. ¿Pero por dónde puedo ir? ¿Por las ventilaciones? Las ventilaciones podrían llevarnos al techo. Vamos. ¡Oh! Es aquí. Vamos. Vamos. Pero... Déjenme salir, ¿no? No puedo tocarla. A ver si puedo... Ahora sí. Vamos. Tenemos que buscar la salida. Estamos cerca. Solo tenemos que llegar a la terraza. O lo que sea. Para que venga el helicóptero a salvarnos. Bien. Por aquí puede ser la... ¡No! ¿Qué es eso? ¿Me acaba de atacar una rata? ¿En serio? ¿Me acaba de morder una rata? A ver. ¿Hay una rata por aquí? ¡Oh! ¡Sí! Está infectado de ratas las ventilaciones. Tengo que tener cuidado. Porque me mordió una. Me puede dar rabia. A ver. ¿Aquí hay una? ¡Sí! ¿Aquí no es? ¿Y por acá? Espérense. Espérense. Uy. Aquí no hay rata. Es aquí en la salida. ¿Qué es eso, amigos? ¿Qué es eso? ¿Cómo me va a morder una rata ahí? En el ducto de ventilación. Pero lo logramos. Estamos aquí. Estamos en la terraza. Y ahora solo toca esperar a la policía. ¡Llegamos al techo! ¡Sí! ¡Vivimos! Uy. Que me da vértigo. ¡Wow! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué fue eso? ¡No me digas! ¡Oh, no! No puede ser que nos va a atacar el chamuco. No tengo nada para defenderme. ¡Uy! ¡Que venga rápido la policía! Amigos, que venga rápido la policía. No quiero... ¡Ven! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Nos está atacando! ¡Nos está atacando! ¡No! Pero no tengo para defenderme. ¿Qué puedo hacer? ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado! Este monstruo parece un monstruo del Minecraft. Creo que tenemos que resistir, amigos. Vamos a resistir hasta el final. Porque la idea... La idea es esperar que llegue la policía para poder escaparnos de este hotel. No voy a permitir que acabe conmigo. ¿Qué es eso? Está escopiendo fuego. Bueno, avancemos rápido, 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 rápido. Creo que le puedo dar la vuelta para que no me ataque. Cuando explota se hace súper complicado, pero se puede lograr. Solo tengo que aguantar aquí. Estoy lanzando cosas en el piso. Solo no tengo que acercarme. Y este es lo más difícil cuando lanza ese fuego. Pero creo que si me pongo así camino alrededor de él... No me ataca, ¿no? A ver. Está como escupiendo fuego. Tiene superpoderes. ¿Y ahora? ¿Ya se va a ir o no? ¡No! Tengo que seguir esperando. Tengo que sobrevivir. ¡Ayuda, policía! Venga, rápido. Me ataca un coso raro. Un coso raro negro. No sé qué sea. ¿Y ahora? ¿Puedo acercarme o se va a ir? ¡No! Estoy lanzando poderes. ¿Esto es infinito o qué onda? Ya me quiero ir. Todavía no llega la policía. ¡No! ¡Uy! Me quemó. ¡Wow! Me quitó mucha vida. Me ha quitado demasiada vida con ese fuego. Tengo que tener cuidado con eso. ¿Va a venir de nuevo? ¡No! ¡No! ¡Uy! Me volví a quemar. No me queda nada de vida. Tengo que aguantar, chicos. Porque si no es fardo. Si me vuelvo a golpear, creo que pierdo, ¿ok? Si me vuelvo a golpear, golpeo. Pero voy a activar el modo insano. Solo el modo insano me puede salvar de esta. Cuidado. Explotó. ¿Y ahora sí me puedo ir o no? ¿Me puedo ir? ¡Oh, sí! No podemos escapar. Vamos rápido. Rápido, rápido. Por las escaleras. Vamos por las escaleras. ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! Tenemos que llegar rápido de aquí a un lugar seguro. Vamos. Vamos por las escaleras, ¿no? Pero están rotas. Así que salto. Voy a ir con cuidado. No me puedo caer porque tengo poca vida. Y si me caigo es fardo. Rápido, 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 rápido. Vamos a escapar. Vamos, vamos, vamos. Que se puede, chicos. Vamos, que se puede. No voy a permitir perder mi vida acá. ¡Oh, llegué! ¡La policía! ¡La policía! ¡Policía! ¡Sálvenme! ¡Uy! ¡Sí! Gracias por venir. Nos han salvado. Nos han salvado. Eso estuvo demasiado cerca. Casi me voy con Diosito. ¡No! ¡Sí, sí, chicos! ¡Lleguen el chat! ¡Ojo! El final. ¿El final? Gracias por ayudarnos ahí con lo que sea. ¿Qué era eso? Esa era la familia que fue a tocarnos la puerta. Los hemos salvado también. ¡Oh, qué guapo! No hay problema. Es bueno saber que están a salvo de la ventisca. Pero yo creo que nosotros no estábamos tan preocupados por la ventisca, sino por el chamuco ese que salió en el hotel. La nieve ya debe de haberse detenido por el sol. Y tenemos un viaje de campamento. ¡Ok! Y se van. ¡Ok! ¡Bien! ¡Gigi! Hemos sobrevivido, ¿ok? Me gustó. Me gustó esta experiencia. Aunque me dio un poco de miedo. Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!